Jóvenes integrantes del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática manifestaron su respaldo hacia el proyecto de trabajo del precandidato a la gubernatura de Oaxaca por el PRD José Antonio Estefan Garfias. Elmer Gaspar Guerra, también presidente municipal con licencia de Santa Ana Segache, comentó que actualmente las y los jóvenes enfrentan una falta de escuelas y educación de calidad, así como oportunidades de trabajo que eviten emigrar a otros estados y países. Igualmente reconocieron los errores de diferentes líderes políticos, pero también los aciertos que han contribuido con el desarrollo del Estado. Los líderes de todos los partidos han cometido errores, como lo dijo un compañero hace un momento, de sabios cambiar de opinión. Y si bien es cierto que en esta vida nadie es perfecto, entonces yo creo que no debemos ver tanto hacia el pasado. Debemos acordarnos del pasado, sí, pero de aquellos que nos han hecho daño, de aquellos que han sido un cáncer para nuestro Estado, de aquellos que han carcomido nuestras comunidades, de aquellos que han carcomido nuestros jóvenes, nuestra juventud. De esos hay que acordarnos, de esos hay que hacer memoria y no tanto la trayectoria de nuestro precandidato. Hay quienes dicen militar en un partido y no cumplen ni siquiera con los estatutos de su partido ni con la constitución de nuestro Estado para ocupar un cargo público. 32 integrantes de diferentes corrientes políticas nacionales y estatales anunciaron respaldar las acciones pasadas y futuras de dicho precandidato. Finalmente comentaron ser testigos del respaldo que la juventud ha demostrado a Pepe Toño en su recorrido por diferentes regiones, asimismo de las necesidades deportivas y culturales que las y los jóvenes le han expresado. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Liliana Velasco.